La cocinera, el chofer y el jardinero, mirá. Son un ejemplo de superación. Durante el kirchnerismo nadie creció como ellos. Y como PPT también puede dar buenas noticias, te los vamos a mostrar. La cocinera, el jardinero y el chofer. Vas a querer ser como ellos. Bien, movilidad social ascendente, decíamos. Hoy vas a conocer a Nélida Caballero. Nélida Caballero es formoseña, nació en el interior de la provincia. Fue de ahí a Calafate a buscar laburo. Terminó cocinando para Julio De Vido. Y vos sabés que le fue bien en la cocina. Ganó millones. Hoy tiene un patrimonio completamente imposible de justificar. Se compró un campo, varios coches, camionetas y hasta una agencia de quiniela. A ver la cocinera. Estamos en Colonia del Esterito, a pocos kilómetros de Misión Laisi. En esta zona del interior formoseño nació Nélida Caballero. Una localidad que está a 50 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Una colonia, bueno, más bien, digamos, rural, humilde. ¿Quién es Nélida Caballero? Una formoseña que tuvo la intención, bueno, cuando en un momento de profunda precariedad económica, de buscar oportunidades en otros puntos del país. Generalmente los formoseños van al sur, bueno, fue al sur. Acá, en Calafate, empezó a trabajar en el hotel Los Álamos, uno de los más característicos de la zona, como Mucama. Cuando llegó a Calafate, Nélida era una empleada más. Vivía en el barrio Obrero, que elige la mayoría de los empleados de los hoteles. Con el tiempo, aprendió que en Santa Cruz había que relacionarse con gente importante. Conoció ahí en Santa Cruz a la familia Kirchner. Más adelante, trabajó con Julio De Vido, como empleada de casas particulares. La verdadera fortuna en la vida de Nélida vino de la mano de Julio De Vido, y de su esposa, Alessandra Lali Minicelli. ¿En dónde se nota el incremento patrimonial? ¿En qué cosas lo han percibido ustedes? Bueno, a ver, en la adquisición de vehículos de alta gama, costosos, en inmuebles, en la apertura de diferentes actividades comerciales y empresariales, en la compra de un campo. Uno de sus tesoros más preciados es el campo que tiene Pasando Misión Laichi, muy cerca de Formosa Capital. Hace cinco años, como empleada doméstica, Nélida se compró este campo en la ruta número 1, kilómetro 58. Le puso Doña Nélida, por su propio nombre. Camila y Alexis son sus dos hijos. La empleada doméstica de Julio De Vido suele venir todos los fines de semana a este lugar. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿La conoce la señora Nélida? Sí. ¿Se la ve a ella o no? Sí, sí. ¿Qué tienen adentro del campo? Sí, tiene una pasta animalita. ¿Vaca? Vaca y chancho, chancho, más que nada. ¿Y aquella casa que se ve allá, esa es la casa de ella? Sí, esa es la casa de ella. ¿Se la está construyendo o está terminada? No, se la está construyendo, tampoco está construyendo. Ahí tiene un casero que le trabaja. ¿El campo? Sí. Se cuida los animales, no tiene nada para... No, campita, si va a tener vaquita. ¿Y hace mucho que lo tiene, que es vecino? No, hace cinco o seis años que está ahí. ¿Cinco o seis años? Sí. ¿Y ella en qué viene hasta acá? Tiene una camioneta. ¿Una Toyota? Sí. En el campo, Nélida cría gallinas, chanchos y vacas. Su pareja, Omar Labernie, cría carpinchos y hasta tiene uno de mascota. Lo llaman Kiara. En su colección de mascotas, además de los perros y de los carpinchos, tienen también a Solito, un tucán. En 2011, se compró la versión full de la camioneta Toyota Hilux, con caja automática y asientos de cuero. También compró un cuatriciclo. En 2013, se compró un auto decapotable importado y fue la envidia de todo Formosa. También se compró una camioneta pick-up Fiat. Si uno apunta los bienes muebles de estos vehículos, digamos, más o menos, andará alrededor de un millón, quinientos o millones de pesos solamente en vehículos. Casualmente, todos inscriptos en el domicilio particular de Julio De Vido, en la avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, los automóviles que están a nombre de ella, están radicados en el domicilio de Julio De Vido, el diputado Julio De Vido. Así es, tal cual. Mirá este documento que lo confirma. Ahí se lee que la Hilux está radicada en el domicilio del exministro Julio De Vido. Mérida terminó de llamar la atención de todos cuando hizo la fiesta de 15 de su hija en el Hotel Howard Johnson de Formosa. Te invitamos a ir disfrutando de las diferentes islas de comida. Por ejemplo, pudiendo probar la isla de comida mexicana, o quizá la de comida italiana. Esa fiesta despertó sospechas. ¿Quién era esta mujer que contrató malabaristas, equilibristas, bailarines, y se gastó una fortuna en fuegos artificiales? Mérida Caballero, la cocinera de Julio De Vido, la mujer del vestido rojo. Fuimos a buscar a Mérida a su casa. Estamos en Formosa, esta es la calle Catamarca 630. Acá a pocos metros vive Nélida Caballero, la empleada doméstica de Julio De Vido. Vamos a tratar de hablar con ella. Tiene cámaras de seguridad, perro, y tiene lugar por lo menos para tres colleras. Los vecinos dicen que tiene varios autos y ahora no está atendiendo a nadie. Como no la encontramos, fuimos a buscarla a su agencia de Quimiela. Hola. Estamos buscando a Nélida Caballero. La verdad que no sé, los veis están en Buenos Aires. ¿Están en Buenos Aires? Sí. Pero el local este es de ella. Sí. ¿De parte de quién? Rodrigo Alegre. ¿Querés que te deje yo mi teléfono por las dudas? Dale. Bien, gracias. Nos vemos. Y en menos de diez minutos recibimos un llamado inesperado. ¿Vos me estás buscando a mí? Ah, ¿Nélida? Sí. Ah, ¿qué tal? Soy Rodrigo Alegre, del programa de Jorge Lanata, de Periodismo para Todos. ¿Sí? Nélida, mirá, queríamos hablar con vos porque estamos haciendo un informe sobre... Vos trabajás con Julio De Vido, ¿no? No, está en el local. No, yo la información que teníamos nosotros es que vos sos Nélida Caballeros, que trabajás como empleada doméstica en la casa de Julio De Vido, que tenés unos vehículos, una Toyota Hilux, un Peugeot RCZ color blanco, que tenés también otro auto, un Fiat, que esos autos están radicados todos en la casa de Julio De Vido, que tenés un campo. Bueno, ¿y cómo hiciste para tener toda esa plata y adquirir todos esos bienes? ¿Y quién es tu contador? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué los autos tuyos, los tres autos están radicados en el departamento de Julio De Vido? Porque yo vivo, tengo miedo de final. ¿Vos vivís con Julio De Vido? Yo soy socia mayoritaria. ¿Vos sos? No te escuché bien. Socia mayoritaria. Tanta confianza tiene Nélida con el ex ministro que no solo registró los autos en su casa, sino que sus hijos hasta publican fotos con el matrimonio De Vido Minicelli en su muro de Facebook. Estamos buscando a Nélida Caballero. Fuimos a Formosa, a la agencia de lotería, no estaba. Fuimos a su casa, Catamarca 630, tampoco estaba. La fuimos a buscar al campo que compró, de 20 hectáreas, en Misión Laiji, tampoco estaba. Y venimos a buscarla aquí, a Libertador 2275, al departamento de Julio De Vido. ¿Por qué? Porque es la empleada doméstica del ex ministro. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Bien. Bien. ¿Por qué los autos tuyos, los tres autos, están radicados en el departamento de Julio De Vido? El ministro... No te lo digo, te lo digo, no te lo digo. Nélida dijo que vivía en Libertador 2275, en la casa de De Vido, pero ahí nadie nos atendió. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tiene también esta lógica similar a la que han tenido los Lázaro Báez, que arrancaron como cajero y hoy son dueños de la mitad de Santa Cruz, o el propio Ricardo Barreiro, no sé si te recordarás, el famoso jardinero de los Kirchner, que también de una situación de vulnerabilidad económica pasó a ser millonario. Está claro de que hay un incremento patrimonial injustificable que tiene que ver, insisto, con la lógica kirchnerista, lealtad, complicidad, se paga con fondos públicos. Ahí la tenés a Nélida, la cocinera de Be Vido, una mujer con un crecimiento patrimonial desmesurado y una ostentación que la complica. Un ejemplo genial de la movilidad social ascendente que Cristina eligió como bandera, eso sí, no alcanzó para todos y todas. La década de ganada parece haber sido negocio sólo para quienes estuvieron muy cerca del poder. Y Nélida siempre dijo presente. Lo de Nélida sigue en el auto, no, es eso. Encantador. Bien, Rodrigo. Esto es todo tan, pero tan trucho. ¿Qué te dijo Gastón Cábala, no? Claro, estuvo trabajando con nosotros Gastón Cábala. Es tan trucho que cuando estábamos trabajando con Gastón a 10 minutos de la conversación que habíamos tenido en primera instancia con Nélida Caballero, Nélida nos vuelve a llamar de su celular y nos niega todo lo que nos había dicho antes, digamos. Ah, bueno, eso para mí no es novedad, me pasó con Farinha, con el Ascar, con varios. Insólito, digamos, la verdad que es todo tan insólito. Ella dice en un momento, soy socia mayoritaria. Claro, y cuando nosotros le volvemos a preguntar un poco más, ella cuelga el teléfono, digamos. ¿Socia de qué? Bueno, en principio ahí no parece que tenga ninguna sociedad, pero tiene tres autos que deben estar alrededor de dos millones de pesos en total, digamos, el campo de 20 hectáreas, la casa que tiene ella, digamos, y que los autos, también tienen un cuatriciclo, están radicados en la casa de Julio de Vido. Bien. ¿Y quién más tiene domicilio en la casa de Vido? Hay una cosa realísima. Escuchen esto porque es increíble. Con la casa de Julio de Vido. Ahí parece que es, digamos, guarda todos los secretos. Libertador 2275 es la casa de Julio de Vido. Está en nombre de una empresa que se llama Univite Argentina. Y la empresa tiene, esa empresa se fue disuelta en el año 2009, pero tiene dos socias que son rarísimas. Una de ellas se llama Raquel Flassbaum. Ella era apoderada de la filial argentina de PDVSA, la petrolera brasileña, ¿no? La petrolera de Chávez. Que entró a la Argentina gracias a la negociación de Julio de Vido con Chávez, en aquellos años cuando estaba Néstor Kirchner como presidente, hizo que ingresara. Y da como domicilio la gente PDVSA, da como domicilio la casa de Vido. Exactamente, digamos. Y después aparece otra socia dentro de esa empresa que se llama Univite Argentina, que es Susy Bello Nol, que era socia de la mujer de Vido y socia de la mujer de Guillermo Moreno, Marta Cascales, digamos. O sea, dos sociedades, dos... Bueno, la mujer de Vido y de Moreno tenía una productora de televisión que laburaba en Telefe, en Telegrama. Bueno, exactamente. Bueno, esta mujer aparece en esta empresa y es socia de ellas dos, digamos. Bien, la historia del chofer en este caso.